Y sin que nadie sospeche, pero tremendo bombazo, en el mediodía de este domingo se confirmó que River tendrá un nuevo campeón del mundo entre sus filas. En un acuerdo muy rápido, Marcos Acuña se va a transformar en el noveno refuerzo del millonario. Sin conocerse aún los montos de la negociación, la página millonaria pudo confirmar que el huevo Acuña será el nuevo jugador de River. A partir de los próximos días, incluso estará entrenándose con el plantel en esta misma semana y podría debutar en la próxima fecha de la liga profesional. Así lo confirmó el periodista Sebastián Edur. Teniendo en cuenta que el club español le buscaba una salida al campeón de la selección argentina, River se movió rápido y así cerró un acuerdo que rondaría entre 4 y 5 millones. Vale destacar que su contrato finalizaba en junio del próximo año. De esta manera, Acuña viajaría el próximo lunes a la Argentina para realizarse la revisión médica y ponerse así bajo las órdenes de Marcelo Gallardo cuanto antes. Si bien no podrá jugar ante talleres, estará en la próxima fecha de la liga profesional y estaría en cuartos si es que el millonario clasifica. El contrato de Acuña, según se pudo confirmar tras conocerse el acuerdo entre Sevilla y River, el contrato sería por tres temporadas. Es decir, el huevo será jugador del millonario hasta julio de 2027 como mínimo. El rol clave de Pesela en la negociación, si bien también hubo un llamado de Gallardo, Germán Pesela habría sido determinante para convencer al ex-ferro y Racing Club de Avellaneda de jugar con la camiseta de River en la próxima temporada. El defensor se comunicaron con el huevo y lo convenció de venir. Tras traer a Germán Pesela como el primer campeón del mundo que vuelve al país, Franco Armani ya estaba. Y el periodista Germán García Grova confirmó hoy las conversaciones del Sevilla para comprar la ficha de Marcos Acuña en este mercado de pases. La dirigencia es la que negocia con Sevilla para arreglar los detalles económicos de la compra del pase. Gallardo es quien arma el proyecto y quien por peso propio de su apellido genera una seducción especial para cualquier futbolista. Pero el gran responsable del arribo de Acuña es Germán Pesela, el zaguero central, que también llegó en este mercado de pases desde el fútbol español y rápidamente se transformó en un referente del equipo. No solo es un compañero de la selección argentina con el huevo, sino que además son muy amigos. Por eso, desde el momento en el cual surgió la posibilidad, el ex-Betis le endulzó al oído al del Sevilla. Lo cierto es que parecía un domingo muy tranquilo hasta que River agitó el mediodía y sacudió al mercado de pases. Y con esta noticia de la incorporación de Acuña, el millonario va a tener en su plantel a tres campeones del mundo con la selección argentina a partir de la semana entrante. De este modo, el estreno de Acuña con el manto sagrado se podría dar el próximo domingo 25 de agosto. Es una posibilidad que el partido correspondiente a la deudésima fecha de la Liga Profesional ante Newell's All Boys en Rosario. Acuña llega con ritmo para poder saltar rápidamente al campo, tal como hicieron Pesela, Bustos y Mesa. Y vos, hincha de River, ¿qué expectativa te genera la llegada del huevo Acuña al conjunto millonario? ¿Crees que River tiene muchas chances de ganar la Copa Libertadores? Déjame en la caja de comentarios. Espero que te suscribas al canal, te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima.